Música Supuestamente los españoles venían con un sepulcro para Guanares y llegaron aquí y Guanares y Guarenas casi igual y dejaron el sepulcro aquí porque lo recibieron ahí donde está el colegio en una carreta de allá del puerto de la Guadal aquí a Guarenas llegó en una carreta y llegó ahí donde está el colegio de la Guadal para ellos no regresarse con esa imagen para atrás ellos lo dejaron ahí quedó aquí en Guarenas después un señor llamado de apellido Aguirre que es donde estaba el abasto la más bella allá abajo él lo guardaba ahí cuando el padre García lo guardaba ahí un domingo parece que no tenía nada que hacer y agarró una pintura gris lo pintó de gris y llamó al padre García le decía el chofer todo el mundo le decía el chofer venga para que vean como quedó el chofer cuando fueron para allá y vieron que había pintado esa imagen que era como oro en gris lo regañaron como se les ocurre a ustedes echar perder esa obra de arte entonces lo pasaron para la Candelaria cuando la Candelaria la iglesia era vieja y ahí se quedó de eso se encargaba Alfredo Toceli, Lino Bravo, Olegario se encargaron de eso y ellos lo que ponían para donar y entonces vino el señor José Lobera en el año 78 quedó como presidente entonces nos dijeron que si removedor de pintura, los taladros y nosotros pelamos esa imagen éramos Núñez, Alcide y yo Lobera era encargado, después de Lobera vino Emiliano Gómez tuvo también unos años ahí, Emiliano Gómez le entregó a Efraín a Carlos Claro, Carlos Claro tuvo como 3, 4 años entonces le entregó a Efraín, Efraín también tuvo un poco de años hasta que Efraín le entregó a Montilla y ahí estamos en una de las puertas por donde se mete la imagen en el sepulcro hay una fecha que dice Barcelona, España 1773 es esa imagen pero eso es lo que yo conozco del sepulcro y bueno que yo desde que tengo 10 años adornado es madera tallada cubierta con yeso y el sepulcro en bronce macizo y vidrio y la mesa es de madera que llaman paldillo la madera recia, buena Yo soy Efraín Claro, pertenece a la Sociedad de Santo Sepulcro algunos datos de la imagen que es una imagen histórica como todas las imágenes de la catedral acá en Guarela estamos hablando de una mesa de madera donde está una urna que es de bronce y la imagen del Santo Cuerpo es parte madera y parte es de yeso realmente la imagen es una imagen muy bonita, bella con todos los rasgos de las imágenes de España por ejemplo, esta imagen hace un recorrido igual al que hace el nazareno solo que en los últimos años no es como el nazareno que entra y luego vuelve a salir en la noche en la imagen sube en procesión y le da la vuelta a la plaza Bolívar en la calle adyacente y después cuando ya entra al templo ya no sale nada en una ocasión estaba saliendo nada más en la noche y hace muchos años la procesión salía en la noche y había la costumbre de bajar en procesión también hasta el templo aquí de la Catedral la imagen como tal son de Barcelona, España ahora aquí se habla de que eso llegó al puerto y fue subido a Caracas en el carreto y hay historias que dicen que la imagen era para Guanareno pero llegaron aquí y se confundieron y la cajera era para Guareno y entonces había unas personas que decidieron de su propio peculio comprar la imagen y la imagen que se quedara aquí en Guareno en estos momentos el presidente es Antonio Montillo una rica historia realmente de estas imágenes aquí en Guareno cuando deboca se quedara aquí en junta en que la imagen que se quedara aquí en la noche y luego la imagen era la cámara Gracias.